¡Feliz otoño, mis nerds del clima! Pero antes de entrar de lleno a la nueva estación, echemos un vistazo a los reportes del clima global y de los Estados Unidos del verano 2017 traído por la NOA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El verano 2017 fue el tercer verano más cálido tanto en Tierra como en el océano desde que los registros globales iniciaron en 1800, estando por detrás de los de 2016 y 2015. La temperatura promedio global en la superficie terrestre estuvo casi 2 grados Fahrenheit arriba de lo normal, haciendo de este verano el segundo más cálido en el periodo junio-agosto de los últimos 138 años. Aquí en Estados Unidos acabamos de experimentar el 15º verano más cálido y el 16º más húmedo desde 1800. En la superficie del océano, las temperaturas empataron con las de 2015 como el segundo verano más cálido en la historia. Esta animación nos muestra temperaturas de la superficie del mar durante el verano medidas por satélites de la NOA. Las zonas azules estuvieron más frías de lo normal, mientras que las zonas rojas más cálidas de lo acostumbrado. Tuvimos dos fenómenos relevantes que se convirtieron en temas calientes este verano. En primer lugar, el gran eclipse americano que ocurrió el 21 de agosto. Nuestra luna pasó directamente entre el Sol y la Tierra, provocando un eclipse solar total visible para nosotros. Satélites espaciales vieron la sombra de la luna deslizándose a través de Estados Unidos desde Oregon hasta Carolina del Sur. Y la gente pudo medir cómo se iba enfriando la superficie de la Tierra a lo largo de su paso. Una semana después, la tragedia golpeó cuando el huracán Harvey tocó tierra en el suroeste de Texas, el primer gran huracán en tocar la parte continental de Estados Unidos en más de una década. Esta tormenta de lento movimiento provocó lluvias torrenciales en Texas y el suroeste de Louisiana. Las lluvias récord, suficientemente pesadas como para doblar la corteza terrestre, provocaron inundaciones sin precedentes en Houston y sus alrededores. Decenas de miles de personas fueron desplazadas por las inundaciones y miles de casas y negocios fueron destruidos. Lamentablemente, 70 personas perdieron la vida durante el huracán Harvey. En algunos lugares, Harvey vació tres pies de lluvia durante los cinco días que avanzó sobre la costa del Golfo de Texas. Las lluvias locales normalmente marcan más de 40 pulgadas y algunos lugares registraron hasta más de 50 pulgadas de lluvia. Houston tuvo los cinco días con más lluvia en una ciudad importante de Estados Unidos jamás registrada en la historia. Y recuerden chicos, el clima cada vez más cálido favorece este tipo de lluvias excesivas. Así que, para conocer las novedades de cómo estar preparados antes, seguros durante y resistir después de una inundación, visita la página de la NOAA Weather Ready Nation. Y este, mis queridos nerds del clima, es su resumen del clima del verano 2017. Para más información, por favor visita el sitio web al final de este video. ¡Feliz otoño! 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 ¡Feliz otoño!